Semana Mimí Semana Mimí Niko Belezako Semana Mimí Semana Mí Semana Mí La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Baba Sembo neno tupate kupona Sema baba na kanisa lako Manabi, wame tenda dambi Makuhani, wameanguka Nani sasa, asemenasi Nadu isetu, wana tukana Yuko wapi, mungu wao Sima baba, semanasi Mungu kaniriwa, sima baba pali Usituwache baba, sima masasa baba Usi veneno, semanami Semanami, semanami Semanami, semanami Niko belezano, semanami Semanami, semanami Semanami, semanisiki Niko belezano Niko belezano Semanami, semanami Semanami, semanami Niko belezano Niko belezano Gracias.